El máster es aplicable a la vida real al 100%. Porque, como sabemos, en el aula tenemos alumnos de todos tipos y el máster cubre todas las áreas. Estás con unos profesores que ves los trabajos, ves a qué se dedican, ves las líneas de investigación que están haciendo y ves que tú estás cercano a ellos. Poder ver esas fantásticas clases de los profesores, las clases magistrales, los foros... Bueno, es continuamente una atención individualizada. UNIR es la única universidad que tiene las clases online y en directo, pero es que también quedan siempre grabadas, con lo cual, si tú no puedes asistir por el horario, las puedes ver en diferido. La UNIR me ha aportado seguridad, estabilidad, profesionalidad, mis compañeros docentes... Es la mejor manera de poder estudiar sin tener que dejar otras cosas que son importantes en nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!